Agua, apete aguita Espérense, espérense, espérense Hijo de su puta madre Espérate, espérate Espérense, escúcheme pues A ver pues, a ver, a ver Ya, 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 habla, habla, escúcheme ¿Cómo está? Tállale, tállale A medio chiles, a medio chiles La moneda tiene, espérense Pero se veía águila, güey Sí, de tu lado se veía águila Yo no lo sé y vi Mira, Hugo, ven, ven Ven, no te me rajes, joto, güey Avientala tú y tú la vas a parar en la mano Arre, arre, arre No, ven pa' acá, ven pa' acá Pues pa' qué vas pa' allá ¿Para qué vas pa' allá? Pero ya perdiste Eh, güey, honestamente, ¿cómo estaba la moneda? Pero ya la perdiste, güey Porque la otra lleva a echar a la mano Güey, ya la levantó, güey Yo, 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 yo Mira, ahí está, mira, poche Poche, perdió, ganó Perdiste Está preparando para que pierda, eh Escúchalo, escúchame lo que digo ¿De qué lado estaba la moneda? Mira nomás Ay, bácalas Yo la levanté y ya que todo se viente Espérate, espérate, a ver Échame lo que viene de puta madre Échale pa' que sepa Échale, sí Échale pa' que sepa ¿Por qué se fue? ¿Qué se fue? Para la moneda La moneda estaba parada, Hugo Ya perdiste No, 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 no La moneda estaba parada Güey, estaba siendo bastante Contada la moneda ¿Qué es eso? Otra vez No estaba, güey Véngaselo de nuevo, güey Otra vez, otra vez Mira Otra vez, otra vez Vente, vente No estaba parada La moneda no estaba costada al 100% Ay, sí, sí, ay, sí, sí Espérate, razon Ay, sí, 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 si quieres Rasúnamelo de aquí, los de los pies Este es un día rastreillo Gracias, foto Échale, güey ¿Quién ganó? Échale, güey ¿Quién ganó? No fui de juez ¿Quién ganó? No estaba costada No estaba costada No estaba costada Claro, no mames Estaba así, güey No estaba costada Estaba así, güey Estaba así ¡Sí! No estaba costada Échate los coquines a mano Aquí que vean todos Arre, 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 güey La moneda no estaba costada, güey Arre, 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 güey Arre La moneda no estaba costada Suéltamela Suéltamela Madre, hostia, perdiste, güey Suéltamela, güey Que sean dos, que sean dos Suéltamela, yo me la voy a entrar A ver, ojalá, a ver Chiles, chiles, chiles A ver, que tenga Águila y sol Que tenga águila y sol No, tú aviéntatelo Ánimo, no hay pedo ¿Y tú qué cae en tu mano? ¿Ya no es mía? ¿Qué? ¿Qué les puedo dar, diga? ¿Qué es mi barba? ¿Mi barba tengo? ¿Qué es la mía? Vale ¡Ándale, pues! Estaba parada Que se me va a acabar la pila La moneda estaba parada, güey No, no, es que yo, güey Ya, no, es que si perdiste Es que la moneda estaba parada ¿Por qué para tu cerveza sí? Ya perdiste Yo, Tommy y Melena Vámonos Mira ¡Ay! ¿Me quiere apuntar? ¿Me está apuntando de su moneda, güey? ¿Me quiere apuntar? ¿Me está apuntando de su moneda, güey? No No No, no estaba costada ¡Ay, Miguel! ¡Vamos! ¡Arry, viejo! Ya perdió, güey Ya perdió Ya, ya perdió Sí ¿Qué ha puesto uno a él? A ver, ten ¿Qué ha puesto mío? Ahí está ¡Con los dos! ¡Elma! ¡No! ¡Pelo! 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 ¡Dame una moneda! ¿Quién es tu hijo de tu puta madre? ¡Pero no hay pedo! Disparezco los tres ¡Ánimo! ¡Arry! ¡Arry! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Y tú ya no estés rasurando, mijo! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ya es como me lleva! ¡Ya es como me lleva! ¡Ahí, güey! ¡Pero vamos a aportar ese mismo tiempo! ¡Una! ¡A ver, a ver la moneda! ¡Una! ¡A ver! ¡Cómo no! ¡No, que tenga dos sáminas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, tú! ¡Vende! ¡Ahí, güey! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Ay, carajo! ¡A ver! ¡Una! ¡A ver, tú qué! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a rechorrar las cejas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Tú ya no pelaste, tú! ¡Vente! ¡Venga, otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A ver! ¡Los regalos! ¡Lo regalos! ¡Lo regalos! ¡Los regalos! ¡Nada, las cejas! ¡Los regalos! ¡Primero fue brazos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Es para arriba! ¡Es para arriba! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ey! ¡Faltan las cejas! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, compadre! ¡Lo regalos ya es perdido! ¡Sí! ¡No, compadre! ¡No perdí el 100%, güey! ¡No, compadre! ¡No perdí el 100%, güey! ¡Sí, cómo no! ¡Para arriba! ¡Para arriba! A mí me gusta que... ¡Que perdan 100% bien! ¡Para qué mejor va a estar! ¡Estoy como una cuadadora, güey! ¡No, no, compadre! ¡No perdí el 100%, pero no hay pelo! ¡Vale! ¡Puedo perdido! ¡Ah! ¡Yo los delamados también me han pelado! ¡Ah! ¡De volada! ¡Papadre! ¡No perdí el 100%! ¡Para arriba! ¡Échale! ¡Cállate la vuelta, amigo! ¡Taneta! ¡Vale! ¡Tú, tú, rato! ¡Es que no perdí el 100%, güey! ¡La verdad no perdí el 100%, güey! ¡Para que vea! ¡Para que vea! ¡Para arriba! ¡Sí! ¡No se va a aguantar la verga! ¡Otro! ¡Otro rastrillo! ¡El chulo va a entrar también al disparo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, güey! Tranquilices en una hora mientras me resuran. ¡Dame de mi vida! 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 ¡No, no! ¡Puncha foto! ¡Usted me ha perdido! ¡Tira! ¡La moneda no estaba parada! ¡¿Habías perdido, güey! ¡Está bien! ¡¿Está bien?! ¡¿Está bien?! ¡Alejos pasó, güey! ¿Qué te pasó? ¡Méndigo, perro! ¡Verdate pelos! ¡Está brindando! ¡Está brindando! ¡Está brindando! ¡Está brindando! ¡Está brindando! ¡Está brindando! ¡Mira, mejor! ¡Está brindando! ¡Pues déjame! ¡Puele aquí la mano! ¡Pues no voy a hacer nada! ¡Déjame la pido aquí! ¡Mejor apuesta la barba, güey! ¡Ey! ¡Qué foto eres! ¡Qué foto sí! ¡A mí me gusta perder bien, Hugo, güey! ¡No, con el Miguel! ¡Eso me va a agüitar, güey! ¡Y ese tío qué? ¡Es que me lo repúen! ¡Mira! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo! ¡No, nunca va a acabar! ¡Ya te pudo! ¡Ya te pudo! ¡Ya te pudo! ¡Ya te pudo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Una mano bien pelona! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Rasúnamela! ¡Rasúnamela! ¡Ándale! ¡Pueden estar! ¡Ya le he puesto los pelos de todo el cuerpo! ¡Oye! ¡Migue! ¡Aaah! ¡Yo no! ¿Qué? ¡No, güey! ¡No! 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 ¡Cuál que no! ¡Eh, mane! ¡Vamos a tener unas tijeras para rapar a toda la mane que perdió! ¡No! ¡Hay que me la hablar! ¡Hay que me la hablar! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Polxter! No! ¡No! me gliere Es ¡Esperate, espérate! ¡Esperdiste eso o no! ¡Eres! ¡No! Es eso ni da nada! ¡Esperdiste yo no! ¡Esperdiste eso o no!